¿Qué es la jornada de este nuevo aniversario del argentinazo? Lo primero que la jornada de este nuevo aniversario del argentinazo coincide con una jornada nacional de protesta que han convocado más de 100 organizaciones y que básicamente establece un rechazo a la política de ajuste que está impulsando el presidente Javier Milei y Luis Caputo, su ministro de Economía. Bueno, concretamente consideramos que lo que han establecido hasta el momento profundiza y acelera el descalabro que ha dejado el gobierno anterior. Se ve el aumento escandaloso de los alimentos, de la pobreza, de los combustibles y se preparan nuevas medidas que serán anunciadas en breve, como por ejemplo una serie de tarifazos en los servicios públicos, una serie de modificaciones a la legislación laboral que va a barrer con lo poco que queda de protección para los trabajadores. Entonces, en ese sentido consideramos que existe un plan de guerra contra el pueblo trabajador, que la casta es parte del gabinete de Javier Milei, como es Bullrich, como es Caputo y que el ajuste lo está pagando el pueblo trabajador a aquellos sectores que menos tienen. Hay un congelamiento de lo que son la asistencia social del presupuesto 2023 con una inflación, o sea, hay un Milei de más del 300. Entonces, esto motiva de que la izquierda, de que las organizaciones sociales independientes salgamos a la calle a expresar abiertamente nuestro repudio. Primero que estamos contentos porque entendemos que ha sido un triunfo importante de los movimientos de lucha, no solo de la unidad piquetera, sino también de los sindicatos, organismos de derechos humanos que se sumaron y que lograron sortear el operativo que había establecido Bullrich y que bueno, en el búnker donde estaban han quedado en ridículo porque hubo una movilización, en Buenos Aires se movilizó por las calles, llegamos a Plaza de Mayo y seguramente en estos momentos se está realizando la lectura del documento, que bueno, justamente tiene las consignas y los reclamos que planteaba recién mi compañero Víctor. Y entendemos que en una Argentina que tiene una crisis social y económica tan fuerte, no existe una salida en función de apurar y avanzar con la represión de la protesta social. O sea, es inviable porque inclusive se va a profundizar esta crisis por los tarifazos y demás, y nosotros entendemos que el pueblo argentino tiene derecho a movilizarse, a manifestarse y a reclamar y protestar en contra de lo que considera que es injusto, así que muy contento por eso. Y acá nosotros estimamos que vamos a tener una movilización grande también, con todas las organizaciones que se han sumado, entre 4.000, 5.000 compañeros y compañeras, y que buscamos realizar una movilización pacífica, que se exprese en nuestro reclamo, el reclamo, el rechazo a la política de Javier Milei, de las medidas, y obviamente también el rechazo al protocolo de Bullrich, que no solo es inconstitucional, sino que también entendemos que lo que busca es alojar a los trabajadores de la calle, porque las medidas que inclusive hoy van a anunciar van a ser terribles. ¡Vivén basura, vos sos la dictadura! ¡Miré, basura, posó la dictadura! Bueno, me llamo Pablo Seidel, soy de los organismos de Derecho Humano, específicamente expresas y expreso político, y actualmente militó en el colectivo Presente con Memoria. Presente con Memoria tiene que ver justamente de que podemos construir un presente si tenemos memoria. Y una de las principales cuestiones que creo que hoy tenemos que recordar, que tenemos que militar, que tenemos que poner sobre la mesa, es que la identidad primaria del poder es el macartismo, es ir en contra de todo lo que sea de izquierda, todo lo que esté del lado de oponerse al poder estatuido es el enemigo interno. Y lo han conseguido. Lo han conseguido por muchísimas razones que tienen que ver con el poder que ejerce en este momento la derecha en el mundo. Pero también por errores que ha tenido el campo popular, pero no son los principales. Pero lo principal hoy es salir a denunciar que esta derecha no tiene agenda, tiene un plan específico. Y el plan es efectivamente tirar por todos lados cualquier vestigio de resistencia. Por eso estamos acá. Y los organismos de derechos humanos especialmente, denunciando que ese plan dentro de los que están en estos momentos en el poder son aliados. Y son aliados que están en distintos partidos políticos. Solo aquellos que nos encuadramos en espacios de oposición, en también varios partidos políticos, desde el peronismo, desde la izquierda en general, a esos son los que apuntan. Y nos tienen a todos los organismos de derechos humanos como el enemigo interno. Esto es lo que están haciendo. Y el enemigo interno fue justamente un 20 de diciembre, hace 20 años, que salimos a reclamar. Y bueno, la respuesta fue esa, la nuestra. El patrimonio nuestro son las luchas. Por eso estamos acá. Creo que hemos visto una fuertísima campaña para intentar que la gente tenga miedo, que no salga a rechazar este ajuste terrible que está aplicando el gobierno nacional. Y que hoy ha sido una jornada en todo el país, a pesar de estos anuncios, de esta campaña de terror, de miedo, de mucha unidad, de mucha esperanza. Empezó la resistencia, empezó una unidad de los trabajadores, en los cuales hoy tenemos solamente la primera jornada, pero va a ser el punto de apoyo para una defensa de los derechos del pueblo trabajador muy fuerte y muy importante. En un nuevo aniversario de aquella rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, volvemos a llenar las calles y las plazas de todo el país y las veredas también.